En el ámbito internacional, la semana se inició con nuevas noticias provenientes de China, donde se anunció un recorte de tasas ligeramente más agresivas que lo esperado, de menos 25 puntos base versus menos 20 puntos base esperados, tanto en la tasa préstamos a un año, que quedó en 3,6%, como en la de cinco años, que quedó en 3,1%, con lo que continúan materializándose los estímulos monetarios que buscan estabilizar el sector inmobiliario con elevado peso en la economía, así como impulsar el consumo. En el plano geopolítico, el intento de ataque a Netanyahu podría acelerar la respuesta de Israel e Irán. Al mismo tiempo, nos vamos acercando a las elecciones de Estados Unidos, que se realizarán el día 5 de noviembre, que podrían incrementar la volatilidad del mercado. Es, en el contexto descrito anteriormente, que los futuros sobre el oro han marcado un nuevo máximo histórico en 2.772,5 dólares la onza y los futuros sobre el Brent han llegado a un precio de 76 dólares el barril. Respecto al conflicto en el Medio Oriente, luego del ataque de Irán a Israel, la preocupación es un eventual ataque de Israel a Irán, uno de los principales productores de petróleo del mundo. Sin embargo, recordemos la recomendación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien solicitó a Israel que, si atacaba a Irán, dejara fuera de los objetivos a bombardear los pozos petroleros de este último país. Por otra parte, se ha evidenciado un repunte de las tasas de interés de los bonos a 10 años de Estados Unidos, cuya tasa pasó desde un 4,08% el día 22 de octubre hasta un máximo intradiario de 4,26% el miércoles 23, lo que podría estar recogiendo las menores expectativas respecto a recortes de tasas por parte de la Fed ante una resiliencia del ciclo mayor de lo esperado por el mercado, así como la posibilidad de mayores presiones inflacionarias en caso de un eventual triunfo de Donald Trump, quien ha manifestado la intención de aumentar los aranceles en caso de ganar las elecciones estadounidenses el próximo 5 de noviembre. En la semana, a nivel empresarial, perdón, a nivel económico, se celebró la reunión del FMI, donde, entre otros datos, se revisaron las estimaciones de crecimiento para Chile. El FMI revisó al alza las proyecciones de crecimiento de este año 2024 desde un 2% hasta un 2,5%, mientras que para 2025 bajó la tasa de crecimiento estimada para Chile de 2,5% a 2,4%, pero teniendo en cuenta que ya lo hace sobre una base mayor. Recientemente, el Banco Mundial también había estimado un crecimiento para Chile de 2,5% en 2024 y un 2,2% en 2025. Por su parte, el Banco Central de Chile, en su último IPOM, estimó un crecimiento para Chile en un rango entre 2,25% a 2,75% en 2024 y de entre 1,5% a 2,5% en 2025. Y finalmente, el Ministerio de Hacienda espera un crecimiento de 2,6% para Chile en 2024 y 2,7% en 2025, según lo publicado en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2024. A nivel de empresas nacionales, la noticia más importante de la semana corresponde al Investor Day de la TAM Airlines, o LTM, donde la empresa dio a conocer un nuevo Guidance o Guía de Estimaciones para el Ejercicio 2024. En términos de ASK, o asientos kilómetros disponibles, la aerolínea subió su estimación de crecimiento para 2024 desde el rango de 14 a 16% al rango entre 15 a 16%, por lo tanto, lo deja acotado a la parte alta. Respecto del CASK, ajustado por pasajeros, distribuido combustible, es decir, los costos por asiento disponible y, además, excluido el combustible, baja desde el rango de la estimación actual de 4,3 a 4,5 centavos de dólar al rango entre 4,2 a 4,3 centavos de dólar. Respecto del EBITDA ajustado, pasa desde el rango de 2.750 a 3.050 millones de dólares a un nuevo rango estimado de entre 3.000 a 3.150 millones de dólares. Finalmente, en cuanto al indicador de deuda financiera neta sobre EBITDA ajustado, este indicador pasaría desde el rango estimado anterior de entre 1,6 a 1,8 veces a un nuevo rango de entre 1,6 a 1,7 veces, lo que da cuenta, entonces, de una mejor razón debido al crecimiento del EBITDA principalmente. El nuevo guidance, entonces, entregado por LATAM Airlines es una buena noticia para la compañía y a primera instancia es un sesgo al alza en la revisión de nuestro precio objetivo. Sin embargo, dada la proximidad de entrega a los resultados del tercer trimestre de 2024, que sería el 6 de noviembre, preferimos revisar estimaciones y precio objetivo una vez que incorporemos este nuevo guidance y los resultados del tercer trimestre. En todo caso, a tener presente que con una posición conservadora dentro del guidance anterior, nuestro precio objetivo para las acciones de LATAM eran de 16,5 pesos por acción, con una recomendación comprar. Asimismo, hay que recordar que LATAM es la acción preferida dentro de nuestras carteras recomendadas, tanto en la cartera moderada como en la moderada ampliada, donde la tenemos recomendada con un 30% de ponderación dentro de cada una de estas carteras. Atentamente, Guillermo Araya, gerente de estudio de Renta4. LATAM 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 ¡Gracias!